¡Las chicas de guerra! ¡Háganle una rueda a Juana! ¡A Juana! ¡Háganle una rueda a Juana, porque ya empezó a bailar! Esa morena, Juana, nos va a ser hasta su hogar. Baila este riesgo que la pobreza abrazora. Llega yo en un nuevo, porque ya es candelaterra. Una y cuarenta y cinco de la madrugada de hoy miércoles. Y las chicas del CAN ya se encuentran con nosotros gracias a un esfuerzo de RTP Canal 7. A bordo del Boeing 934 Viasa, las chicas del CAN y RTP en su mes del 32 aniversario demuestra así un espectáculo internacional de primera categoría que estamos iniciando de esta manera, la era 90 de RTP. ¿Cómo te sientes particularmente de arribar a nuestra capitana? Súper bien, súper bien me siento. Gracias por la bienvenida. Gracias, tenemos que conversar pronto. ¿Quién te compra aquí el arroz? Patito, patito, patito. ¿Quién te paga la patito? Patito, no te paga eso. Patito, patito. ¿Quién te lleva a ti a bailar? Patito, 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 patito. Alma de cómico, donde quiere. ¿Después de cuánto tiempo arriba hasta nuestra capital? Bueno, hace como tres años ya. ¿Qué representa para usted Wilfrido Vargas? Bueno, es nuestro productor y nuestro manager aquí. ¿Cuánto tiempo en el elenco? Ya hace ocho años. Dejen, es fácil. Eso. Bueno, encantada de estar acá. ¿Vale? 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 Bueno, encantada de estar aquí con todos ustedes. Y con este recibimiento tan bonito que nos han brindado. ¿Y cómo te sientes también particularmente que después de cuatro o cinco años que ustedes regresan al Perú, su popularidad ha crecido? Bueno, por mi parte te diré que es la primera vez que vengo al Perú. Llevo solamente seis meses en el grupo. Estoy actualmente sustituyendo a Vilma, la conguera anterior de las chicas del campo. Pero llevo seis meses tocando timbale y batería. Y hace tres meses que estoy tocando conga. ¿Cuánto tiempo integrando las chicas del campo? Tengo nueve meses. ¿Qué representa para las chicas del campo, Wilfrido Vargas? Además de que él es nuestro manager. Es un buen hombre y es muy buena persona para nosotros. Es como un hermano. Me siento muy bien. Ya es la segunda vez que vengo con las chicas del CAN y estoy súper encantada de estar aquí con todo ese público maravilloso que sé que nos quiere mucho. ¿Y cómo te sientes después de cuatro o cinco años que ha llegado acá del Perú y ahora su popularidad ha crecido? Ay, imagínate, nos sentimos contentas, orgullosas, satisfechas de poder llegar, de poder haber llegado a este público que hasta ahora nos ha apoyado. ¡Sí, señor! ¿Tu RAJ? He triun looking atrás de las Displayas.